Sí, pero tú vas con nosotros, Rebor, acuérdate Sí, tú vas con nosotros, Rebor, bienvenido seas, toma Claro, lo ha dicho el juez Un cartel y 15 de droga, que sé que te gusta Bienvenido seas al equipo, muah Vámonos Bienvenido, Rebor Ya nos besamos, ya eres equipo Bienvenido, Rebor Ya tienes sífilis como nosotros Welcome to the mundo of gonorrea Ya tiene herpes Ya tiene herpes, ya es uno de los nuestros Juan